Hola, tenemos una nueva pregunta que nos llega a través de las redes sociales y esta vez la hace Ale Esperanza. Y la pregunta es, ¿por qué si el universo se expande, Andrómeda y la Vía Láctea se acercan? Muy buena pregunta, nos va a permitir hablar un poco sobre cosmología. El universo, todo lo que compone el universo, a gran escala, se está alejando de todo. Y tenemos evidencia de ello. Si nosotros tomamos nuestro telescopio y observamos las galaxias distantes, todas estas galaxias se van a estar alejando de nosotros. Ese efecto está asociado a la propia formación del universo. Y a algo que aún no conocemos bien, que es la energía oscura. Que hace que esta tasa con la cual se estaban alejando las cosas sea acelerada. O sea, cada vez los objetos se están alejando más rápido el uno del otro. No tenemos bien claro que es esta energía que hace que el universo se expanda, pero sí sabemos que esto actuaría como una antigravedad. Cuando la gravedad hace que las cosas se junten, la energía oscura haría que estas cosas se separen. Y a gran escala, las cosas se están alejando unas de otras. Pero, a pequeña escala, la gravedad domina. Y por lo tanto hace que las cosas se junten. Y eso es lo que le ocurre a nuestra galaxia, la Vía Láctea, junto con su compañera Andrómeda. Estos dos son galaxias bastante grandes, que nosotros podríamos decir que están bastante lejos. Pero para las escalas del universo, son vecinas. Y por lo tanto, se sienten gravitacionalmente. De hecho, nuestro barrio galáctico está compuesto por varias galaxias. Mucho más que Andrómeda y la Vía Láctea. Ellas son las principales. Pero hay otras galaxias satélites que están dando vueltas por ahí y conforman lo que se llama el grupo local. Y el grupo local está gravitacionalmente ligado entre ellos. Y están todos orbitando una en torno a la otra. En particular, Andrómeda y la Vía Láctea, que son los principales objetos de este grupo local, están en dirección de colisión. De hecho, se están acercando una a la otra. Así que, un resumen. Para poder responder la pregunta, a gran escala, domina la energía oscura y las cosas se alejan. Pero a pequeña escala, domina la gravedad. Y ahí, todas las cosas se están acercando. Espero haber respondido la pregunta. Y nos vemos pronto. Que estés bien. Gracias. 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 Gracias.